Más contenido, más valores, más cultura. Don Ricardo Espinosa nos hace el favor de presentarnos una celebridad. Gracias, sí. El 23 de mayo, hace solo unas cuantas semanas, falleció George Mustaqui, un cantautor nacido en Egipto, pero que hizo su carrera artística en Francia. Mustaqui recorrió el mundo con su guitarra. Fue un gran poeta que transmitía valores humanistas, cantando siempre a la libertad, a los niños que viven atrapados entre el acero y el asfalto, niños que jamás supieron que la tierra era un jardín. George Mustaqui escribió unos 300 temas para los más grandes intérpretes de la canción francesa como Edith Piaf, Yves Montand o Juliette Greco. Nuestra celebridad de hoy, el cantautor francés recientemente desaparecido, George Mustaqui. Muchísimas gracias, don Ricardo. Deja un legado musical y trasciende a través de las generaciones. Esperemos que así sea. Así es, así será. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Más Contenido, Más Valores y Más Cultura. Claro que sí. Más Contenido, Más Valores y Más Cultura presentó... ¡Ya no se corre, don Ricardo!